¡Jajajaja! ¿Cómo están mis titos y mis titas por ahí allá en Titolandia? Yo soy el rey de Titolandia ¡Tito! ¡Tito! ¡El titereee! Ya, 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 ya Hoy en día les quiero hablar acerca de... ¡Los preserv... ¡Gracias! ¡Los preservativos! A ver, el preservativo, por favor Gracias Este video lo dedico a los jóvenes por ahí Para que entiendan Este es un preservativo ¿Pero qué preserva? Para empezar, lo primero que sí preservan es el silencio Digamos que después de un día largo en el trabajo, uno llega a casa ¡Ay, qué cansado estoy! Y lo segundo que preservan los preservativos es la fiesta ¡Punchis, punchis, punchis! Hola, Carlos, ¿dónde estás? No, güey, vente para acá, que hay viejas por todos lados Hay cerveza, está buena la fiesta, ¿hasta dónde andas, güey? ¿Dónde andas? No, güey, es que no puedo, pues no puedo salir esta noche ¿Por qué? ¡Shh! 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 Te marco un poquito, güey, a ver si me dejan salir ¡Shh! ¡Shh! No, olvídalo, güey Jóvenes, por acá les quiero comunicar que es malo tener hijos ¡Claro que no! Lo que sí les quiero comunicar es que se den una oportunidad para llegar lejos en sus estudios O por lo menos un desarrollo profesional ¡No se adelanten! Y si es que sí, se van a adelantar ¡Levanten un preservativo! ¡Gracias! Un preservativo, por favor Mira, dale vuelta, dale vuelta ¡Qué bonito el preservativo! Jóvenes, no les quiero comunicar que no le peguen una calentura Porque la verdad, pues, nos pasa a todos, ¿no? Ni les quiero comunicar que es malo tener hijos No me entiendan mal No, 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 no No les tengan miedo a los preservativos, por favor Les quiero comunicar lo que, pues, la verdad, mucha gente no les va a decir Pero su amigo, Tito el Títere, por ser buen amigo ¡Les va a decir la neta! ¡Salta! Y ahí están ¡Tápense el chile! ¡Tápense el chile! ¡Tápense el chile! ¡Es todo! Y después de una noche bien rica, si es que sospechan ¡La prueba de embarazo! Por favor Se lo digo por su propio bien Y porque los queremos mucho, por favor, no se olviden suscribir al canal Dejarnos un like, un comentario Y compartir, compartir, compartir este video con todos sus amigos Si quieren, hazlo por Facebook y por Twitter con los enlaces debajo de esta ventanilla ¡Hasta la próxima semana! Y no se olviden ¡Tápense el chile! ¡Con un preservativo!